Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sol y este día les traigo una exquisita receta y es un rico pollo con arroz, una receta económica, rendidora y deliciosa. Vamos a usar muchos ingredientes, pero lo primero, vamos a marinar este pollito. Vamos a marinar el pollo, tengo aquí 3 libras de pollo en este momento, lo voy a poner los ingredientes al gusto mío, pero ustedes pueden poner al gusto de ustedes, un poquito de sal al gusto, sazón completo, paprika, la paprika le aportará sabor y un color bien bonito a nuestro arroz también. Y lo voy a comenzar a frotar de esta forma, miren, el pollo es un pollo completo, tiene dos piernas, los dos muslos, las dos alas y la pechuga la partí en pedazos pequeños de este tamaño. Dos libras de arroz, voy a estar utilizando arroz jasmine, no necesita lavado, ya viene lavadito, cuatro hojas de laurel chiquitas o dos grandes, cuatro dientes de ajo, media taza de chile, chile morrón rojo, una taza de cebolla bien bien picadita también y una taza zanahorias y de estos guisantes verdes. Aquí ya una cacerola caliente y le voy a agregar poquito aceite porque vamos a dorar el pollo, también este aceite nos va a servir lo que quede para dorar el arroz. Voy a ir colocando las piezas y le voy a bajar un poco el fuego a fuego medio porque no quiero que se nos vayan a quemar, sino que estas piezas de pollo se doren un poquito con fuego bajo. Le vamos a dar a este pollo volteándolo y volteándolo 10 minutos exactos y ahorita lo voy a comenzar a voltear. Quiero que vean como vaya. Ya lo doré con fuego medio, medio bajo, 12 minutos. Lo demás se va a cocinar el pollo en el arroz, cuando estemos cocinando el arroz. Pero este paso es bien importante porque recordemos que el arroz en su cocimiento solo son 20 minutos nada más. Y tenemos que darle al pollo unos 10-12 minutos para que pueda quedar el pollo bien bien cocinadito. Otro poquito de aceite y vamos a agregar las 2 libras de arroz o 4 tazas medidoras de arroz. Voy a revolver y voy a meñear, meñear, meñear o mover, revolver como ustedes quieran hasta que el arroz esté dorado. Por lo menos son unos 4 minutos con fuego bajo, así como lo tengo, medio bajo, para que no se nos queme. Y no me voy a apartar de aquí hasta que este arrocito esté bien, bien doradito. Tengo 4 minutos de estar dorando este arroz. Quedan bien, ya está doradito. Ahora le voy a agregar la cebolla, para que la cebolla saque ese sabor delicioso. A mí me gusta el arroz con bastante, bastante cebollita. También le voy a agregar el ajo. Voy a mover otro poquito más. Me gusta ponerle la cebolla ya que el arroz está dorado, porque ya me ha pasado que lo pongo junto con el arroz y lo comienzo a dorar. Y lo que se quema primero, se me quema la cebolla. Por eso es que después pensé, no, tengo que ponerle la cebolla hasta que ya el arroz esté doradito, para que no se me dore y no me quede feito el arroz, sino que me quede rico y bonita presentación. Así que vean, ay que rico huele esto, delicioso el ajo y la cebolla. Ahora, cuatro tazas de arroz, le voy a poner siete y media tazas de agua. Esta agua, quiero decirles que es una agua donde yo cociné pollo. Pollo que herví para asar, entonces ya lo tengo listo. Guardé esta agua del pollo que cociné, la colé, le voy a subir el fuego alto ahorita. La colé, pero si ustedes no tienen, pueden agregarle agua de la llave. Voy a agregar un poco más de paprika, le va a aportar un color bien bonito, además de un sabor también delicioso. Voy a ponerle también los pimientos de una sola vez, para que haga regusto el pollo con todos estos ingredientes. Hojas de laurel, probar en este momento. De sal, y le hace falta un toquecito de sal. Aquí ustedes van a decidir qué le ponen, sal o le ponen un poquito de consomé. Yo en este momento le voy a poner un poquito de sal. Bueno, ya que le puse la sal, voy a agregar el pollo. Lo tengo ya con fuego alto, ya está bien de sal, ya está sazonado, ya no le hace falta nada más que poner el pollo. Vamos a dejar que suelte el hervor, para luego taparlo y darle el tiempo de cocción con el arroz. Bueno, mis amores, ya ustedes ven que el arroz ya está hirviendo, miren, parejito. Es hora de bajarle ya el fuego, lo voy a tapar, le voy a bajar a mínimo y lo voy a dejar 20 minutos exactos. Listo. Bueno, mis amores, se ha llegado la hora, pasaron 20 minutos, inmediatamente voy a apagar el fuego y voy a destapar mi arroz. Arroz, miren qué rico arroz. No, si esto ha quedado, pero rico. Miren, el arroz ha quedado nada de masoso, nada de compactado. Es un arroz que ha quedado sueltecito, es por la medida del agua y también por el tiempo de cocción, que son exactamente 20 minutos. Al arroz no se le da más ni menos. Le va a quedar un rico arrocito de esta forma. Miren qué preciosidad de arroz. Así que ahora yo me voy a servir ya mi plato de arroz, porque esto está delicioso. Voy a preparar una ensalada fresca y tengo pepino, rabanitos, tomates, lechuga, qué más puedo pedir. Está delicia, miren mi corazón. Voy a servirme porque ya se me hace agua la saliva. Miren, 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 delicioso arroz. A mí me gustan los muslos o entre piernas. Miren, miren qué delicia de arrocito, diganme ustedes. Miren qué sabrosura. Ya no cocinen dos cosas, una sola van a cocinar. Un solo platillo ya completo. Pero este arroz quiero probarlo. No lo he probado en realidad. Miren qué rico. Así que buen provecho mis corazones para los que van a estar comiendo en este momento. Que arroz más delicioso. Un sabor. Todos los vegetales, los pimientos, le han dado un sabor tan delicioso. Se lo recomiendo. Esto ha quedado exquisito. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos. Que Dios me lo bendiga a todos. Y voy a seguir disfrutando mi pollito con arroz o arroz con pollo. Como quiera que le llamemos. Miren, delicioso. Miren, delicioso.